El programa San José, ¿Cómo vamos? hace un reflejo de lo que significa vivir en la capital costarricense. En total, se valoraron 115 puntos, de los cuales destaca el ámbito de los servicios de salud y la educación, los cuales son de puntos a favor. Sin embargo, el punto negativo se vive prácticamente todos los días en carretera. Encontramos que estamos muy bien en el uso de energías eléctricas renovables, con un 100% de cobertura en el cantón. Esos son los puntos a destacar. En los puntos en los que estamos en amarillo, es decir, en donde hay que poner atención, es por ejemplo en la cuestión de los planes de mitigación y adaptación ante los desastres naturales producidos por el cambio climático. Encontramos puntos también en amarillo en el consumo de agua. Vimos que el Josefino consume 236 litros al día de agua, y eso está por encima de la norma que es entre 120 y 200 litros. Entonces tenemos que ser más ecoeficientes. Encontramos puntos rojos, y yo creo que no sorpresa, en la parte de la movilidad, que tan fácil es transportarse dentro del cantón. Encontramos que la velocidad promedio en horas pico es de 15 kilómetros por hora. El estudio tardó siete meses y hubo factores más complicados para valor, pues se tuvo que consultar con instituciones específicas para obtener ciertos datos. Realmente lo recibimos como un insumo muy importante para poder evaluar una serie de indicadores que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el desarrollo humano, el desarrollo económico, desarrollo social, con los niveles de competitividad de la ciudad capital. Y evidentemente esto es información de primer orden para la toma de decisiones, para la definición de prioridades que tendrá que hacer, no solo la municipalidad de San José, porque a mí me parece que todo lo que aquí se está evaluando son temas que van mucho más allá de la municipalidad de San José, o sea que hay una evaluación de cómo estamos en educación, cómo estamos en salud, cómo estamos en vivienda. La idea es hacer una evaluación similar durante cada año.